de 18 años. 51 migrantes de México, Guatemala y Honduras encontraron a muerte dentro de un remolque de un camión de carga al suroeste de San Antonio ya que las temperaturas rebasaron los 100 grados. Fue a las 5.50 de la tarde de ayer que se registró la primera llamada de emergencia. De acuerdo a la policía de San Antonio, un empleado de la zona encontró el camión de 18 ruedas con las puertas semiabiertas. Al abrirlas, descubrió que había múltiples personas muertas. Tony, quien es dueño de un negocio cerca del lugar de los hechos, narra que cuando se asomó detrás de la cerca, vio varios cuerpos y solo algunos estaban cubiertos con una manta, además de los oficiales investigando. El jefe de bomberos de San Antonio reveló que cuando llegaron a la escena, había 46 cuerpos entre mujeres y hombres apilados dentro del remolque sin vida y que al tocar los cadáveres todavía se sentían calientes debido a las extremas temperaturas. Tragedia que ha despertado el terror sobre lo que vivió una migrante de Guatemala, quien también viajó en un remolque en el 2000. Pues es algo bien terrible porque, porque ya lo meten a uno en el camión, uno ya no tiene chance de bajarse, porque pues lo laquean a uno la parte de afuera y ya no, ya no puede uno salir. Riesgo que le ha costado la vida a varios inmigrantes y que entristece a Lorena al pensar cómo ellos pasaron sus últimos momentos de vida. Mucha desesperación, la verdad es bien terrible. Sientes que se te va la vida.